Y arrancamos con Poncho, quien adivina será Cepillín. Le diré una frase al primero de la fila y le irán pasando de uno en uno, pero como tienen música a todo volumen en sus audífonos, pues tendrán que adivinarla solo leyendo los labios. El último de la fila, que es Cepillín, me dirá cuál fue la frase que le llegó y ahí veremos si es la misma que yo les dije en un principio. Todos volteándome a ver a mí. Mano arriba. Toman distancia. Ok, no pueden voltear hasta que les toquen el hombro y les pido, por favor, que recuerden la frase que pasaron, porque esto más que un juego es una terapia. ¿Ok? ¿Están listos? Empezaré contigo, Poncho, el mollejas. Por boya. Esta es la frase. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! El compañero de mi hijo no se baña seguido. ¡Tiempo! El nombrecillo de mi hijo no va al colegio. ¡Tiempo! El bolsillo de mi hijo no va al colegio. ¡Tiempo! El bolsillo de mi hijo no va al colegio. ¡Tiempo! El bolígrafo de mi hijo no va al colegio. ¡Tiempo! El bolsillo de mi hijo no va al colegio. ¡Tiempo! El bolsillo de mi hijo no va al colegio. ¡Tiempo! El chorizo de mi hijo no está muy chorizo. ¡Tiempo! La risa de Pinocho huele a chorizo. ¡Tiempo! La nariz de Pinocho huele a tocino. ¡Tiempo! La tía Perchis se quemó los dedos cuando cocinó. ¡Tiempo! La televisión se descompuso cuando me senté. ¡Tiempo! La televisión se descompuso cuando me senté. ¡Tiempo! La televisión se descompuso cuando me senté. A ver, quítense los audífonos. Muy bien. Cepillín, dime qué frase te llegó. La televisión se me descompuso cuando me senté. ¿Sí? ¿Y Fadlich lo que dijo fue? La televisión se descompuso cuando me senté. ¡Muy bien! Pero eso no fue lo que te pasó, Fer. ¿No? No, Fer te dijo... No, sí dije eso. ¿Qué fue? La televisión se descompuso cuando me senté. ¡Ah, muy bien! Entonces el problema eres tú, Mariana. ¿Cuál fue tu frase? La tía Perchis se quemó los dedos cuando cocinó. ¡La tía Perchis se tiene que ver en la televisión! ¡Pues yo le entendí! Pues sí, la tía Perchis, pero ¿sabes qué? Eso no fue lo que le dijo Ian. Lo que le dijo Ian fue... La nariz de Pinocho huele a tocino. La nariz de Pinocho huele a tocino. Puede ser. Que yo no sé por qué traen el tocino estos niños tan así. Porque no fue lo que le pasó, Maréacel. La risa de Pinocho huele a chorizo. ¡La risa! Ella está más grosera. O sea, pobre Pinocho, es una carnicería. La risa le huele a chorizo. La nariz a tocino. Pero eso no fue lo que te pasó, Regina, que ya vi que es la más disfuncional de esta familia. Regina, ¿cuál fue tu mensaje? El chorizo no es... No, el chorizo... Tú dijiste algo así como, el chorizo no tiene nada que ver qué es chorizo. Una cosa que... No, el chorizo de mi hijo no es chorizo. Ahí está. Bueno, ahí está el chorizo. ¡Vaya! Y ustedes se preguntarán, ¿por qué digo que Regina es la más disfuncional? Vean lo que pasaba de aquí hacia atrás. ¿Cuál fue la frase? El torito de mi hijo no va al colegio. El torito. Y... El torito de mi hijo no va al colegio. Ajá. Y... El bolígrafo de mi hijo no va al colegio. O sea, no va al colegio, el bolígrafo. El bolillo de mi hijo no va al colegio. El bolillo es el que no va al colegio. El bolsillo de mi hijo no va al colegio. El bolsillo de su hijo no va... O sea, lleva el pantalón, pero no va al bolsillo. Y... El nomecillo, como nomo pequeño. El nomo chiquillo. Nomecillo. El compañero de mi hijo no va al colegio. No van al colegio. Y la frase era... El compañero de mi hijo no se baña seguido. ¡Bien! ¡Bien!